Este domingo en un nuevo capítulo de ley, José Luis Cabrera, pastor de iglesia, nos cuenta cómo es trabajar siendo un ministro de Dios. Recordamos el trágico incendio en Valparaíso, donde él fue parte de un milagro. No te lo pierdas, este domingo en Nuevo Tiempo. Gracias por ver el video.